Nos dan una recta por sus dos proyecciones y un punto que pertenece a la recta. Se entiende que pertenece, ¿no? Solo dan una proyección, pero bueno, lógicamente no sabemos si pertenece o no, mientras no nos den la segunda proyección, ¿no? Y la segunda proyección para que perteneciera a la recta tendría que estar sobre la recta, ¿no? Entonces, bueno, como no dicen nada, entendemos que ese punto pertenece a esta recta que viene por aquí, ¿no? Y ahora dice, hay un plano frontal que corte a la recta en el punto A. Bueno, como ya sabemos, el plano frontal, ¿qué sería? ¿Paralelo a cuál? Al vertical, ¿no? Sí. Al plano vertical de proyección. O sea que lo único que te están diciendo es que por ese punto hagas este plano, nada más, ¿no? No se me ocurre, es un ejercicio más sencillo en este momento, ¿no? Entonces, coloco aquí la traza, ya que este plano corta al horizontal aquí, y como es paralelo a este, o lo corta en infinito, o si preferimos no lo corta, ¿no? Dependiendo del tipo de geometría del que estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos alfa 1 y alfa 2 en infinito. Ahí tenemos ya el ejercicio. Bueno, es que no hay más. Hay un plano frontal que corte a esta recta en el punto A. Se acabó. Entonces, aquí tenemos el plano. Es que no hay más que hacer. Si quieres, pues se puede hacer el perfil. Representamos aquí, mediante una línea ortogonal, representamos el perfil. Podemos incluso representar, si queremos, también la recta, que es la recta, la continuamos, corta aquí al plano horizontal, bajamos este punto y corta aquí al plano horizontal, ¿no? Eso quiere decir que la recta realmente va a bajar por el cuarto cuadrante, ¿no? Va a seguir esta dirección, como ya habíamos visto, ¿no? Va a seguir esta dirección y aquí debajo tendrá la otra traza, ¿no? Que era cuando cortaba allá abajo en el plano vertical. Entonces, si proyectamos este punto aquí en el perfil, tenemos sobre esta línea, a ver si está saliendo afuera, bueno, decíamos, la línea viene por aquí, nos alejamos un poco, viene por aquí y corta ahí debajo en el cuarto cuadrante, en la continuación de este plano vertical. Entonces, si proyectamos este punto, viene a parar aquí, ¿no? Entonces, lo pasamos mediante un giro y queda aquí. Y ahora vamos a proyectar este punto. Este punto viene por aquí y viene por aquí, ¿no? Bueno, entonces, trazamos esta línea horizontal, una línea horizontal, corta aquí. Proyectamos aquí esto y hacemos otra vez el giro, de manera que aquí tenemos a su 3. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que realmente, como la línea viene por donde pongo yo el bolígrafo, pasa por este punto y la proyección es esta. Pasa por este punto y la proyección es esta. Entonces, la proyección de la recta es esta. Vale, pasa por este punto y por este. Si queremos, podemos llamar este punto de alguna manera. Y por último, el plano, el plano que decíamos que era plano frontal, es este, y corta aquí. O sea que la traza no puede ser más que coincide con la posición del punto, ya que pasa por el punto, y esta es la traza del perfil. O sea que si estudiamos alfa 1, esto alfa 3, por ejemplo. Vale. O sea que en realidad las líneas verdes son las trazas o líneas de corte del plano que nos dan, el que nos dicen que existe, con los planos de proyección. En este caso son esta y esta. Vale. 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 Vale.